Hola ver aprender estimados seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. Mahasin Meraveth y Zenk Torun anunciaron que su amor por la serie es real. Todos los detalles están en mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal, activar notificaciones y presionar el botón me gusta antes de ir a mis noticias. Estén atentos a mi canal. Los actores Mahasin Meraveth y Zenk Torun, protagonistas de una de las series de televisión más populares de los últimos tiempos, Esaret, afirmaron que su química romántica en la pantalla se refleja en la vida real. Aquí los detalles sobre este amor que comenzó en la serie y las sinceras confesiones de la pareja. Mahasin Meraveth y Zenk Torun son los actores principales de la serie de televisión Esaret. La serie llamó mucho la atención con la apasionante historia de amor de la pareja en la pantalla. Sin embargo, resultó que esta atmósfera romántica en el set de la serie también se trasladó a la vida real. Más allá de su historia de amor en la serie, Meraveth y Torun anunciaron que iniciaron una relación en la vida real. El dúo anunció en las redes sociales y en la prensa que este vínculo romántico que comenzó en el set de la serie se convirtió en amor verdadero. Mahasin Meraveth dijo, Establecimos un vínculo fuerte en la vida real, al igual que nuestros personajes de la serie. El tiempo que pasamos con Zenk nos permitió conocernos mejor y nos dimos cuenta de que esos sentimientos eran reales, dijo. Zenk Torun dijo, El vínculo que establecimos con Mahasin durante el rodaje de la serie se ha profundizado con el tiempo. El amor que viste en la pantalla se convirtió en una relación real fuera del set. Como resultado natural de este proceso, nos enamoramos el uno del otro, dijo. El anuncio de Mahasin Meraveth y Zenk Torun de que sus relaciones real despertó gran interés tanto entre sus fans como entre el mundo de las revistas. Muchas personas, preguntándose si la armonía en pantalla y la química escénica de la pareja existían en la vida real, se emocionaron mucho después de este anuncio. El dúo afirmó que esta situación les contribuyó positivamente tanto a nivel personal como profesional. Meraveth y Torun aún no han compartido información clara sobre cómo progresará su relación. Sin embargo, la pareja afirmó que están contentos con su situación actual y quieren que la relación se desarrolle de forma natural. La pareja afirmó que prefirieron mantener su vida privada alejada de los medios antes que dar más información sobre sus proyectos futuros y cómo pasarán tiempo juntos. La relación de Mahasin Meraveth y Zenk Torun eliminó los límites entre la serie de televisión y la vida real, revelando el verdadero amor más allá de la pantalla. El camino que seguirá la pareja tanto en su carrera como en su vida privada será seguido con curiosidad por sus fans y los medios. La afirmación de que la relación entre Mahasin Meraveth y Zenk Torun es real ha despertado una gran curiosidad sobre cómo se configurarán tanto la serie como los futuros proyectos de la pareja. Parece que el dúo continuará un viaje exitoso tanto en la pantalla como en su vida privada, asegurando que su amor y su relación se desarrollen como un proceso natural. ¿Qué opinan sobre este tema? Comparte tus ideas con nosotros. No olvides suscribirte a mi canal. He llegado al final de mis noticias. Espero conocerte en nuevos videos. Adiós. Quédate con nosotros. Gracias. 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 Gracias.